Que bonito se mece el pinito Con el aire que viene del norte Que bonito se ven tus ojitos Como un sol que cruza el horizonte Ya se viene acercando una nube Como que quiere seguir al viento Así mi amor te sigue y se muere Y tú no haces si quieres el intento Chaparrita de mi vida Dame un beso y a vente conmigo Nos iremos al ranchito Allá tengo nuestro jacanito Tus caricias me dan la ternura Y tu amor alimenta mi vida Tu boquita me da la dulzura Que más puedo pedirle a la vida Chaparrita no seas tan ingrata Ya no me hagas seguir esperando Que no ves que tu ausencia me mata Ya no puedo seguir esperando Chaparrita de mi vida Dame un beso y a vente conmigo Nos iremos al ranchito Allá tengo nuestro jacanito Gracias por ver el video